De última hora, detienen a Hatspen y Shensa Popan, Jalisco, por un reto que acabó mal y mandó al hospital a un chavo. Les voy a decir que este paquete me llegó desde Inglaterra, pero no podía llegar a México directo porque no fuera permitido. Mi hermano, se lo mandé a Estados Unidos y mi hermano de Inglaterra a Estados Unidos, mi hermano le pagué el vuelo para que se viniera. Y van a ver lo que hay aquí dentro. Miren amigos, se los enseño. ¿Tú no miraste lo que hay adentro? Sí. ¿Sí? Ok. Miren amigos, es el chile, el shot de chile más picoso del mundo. A ver, abre ese para enseñarlos. Es un chile, es el Carolina Reaper, es como la papa picosa, pero con alcohol. Entonces imagínense, el alcohol tal cual ya te hace que te queme la garganta. Ahora imagínense con chile, mire a alguien que lo probó poquito y se andaba, no sé. Y pues tiene run y tiene 63% del alcohol. Entonces te pones pedo y más aparte te enchilas. Uy, está en un buen reto, ¿eh? Uy, está en un buen reto. Uy. Uy. ¡T demonic. Uy. Uy. Uy.